Música Bienvenido a todo el mundo a Céspedes de la Boquerona, ahora a Valle Romano. Espero que disfruten de la comida que hemos preparado. Voy a ser muy breve, no voy a hablar más nada. Y a partir de ahora, empieza el espectáculo. Bienvenido a todos los amantes del cine, quiero jugar al juego. Vosotros creéis conocernos a todos, pero de verdad creéis que nosotros nos conocemos a vosotros. Cada año reunís para hablar, estudiar, opinar, criticar. Todos los años disfrutando de buenas comidas y cenas, sin dar la importancia que nos ha cocinado. Hoy, sin embargo, deseáis conocer el creador del menú. Nobles como Freddy, Sam, John, Jack, han salido de vuestras bocas. Pero acaso sabéis que no os ha entrado la suya. Creéis conocerlo, os gusta opinar y estudiar su mente. Os fastidia saberlo todo. Siempre os centráis en lo que hay detrás de la pantalla. Hoy, tendréis que centraros en quien tenéis al lado. Durante los próximos 60 minutos, deberéis degustar el menú ánimo. Cada plato deberá ser terminado. No disgustéis al chef. Al final de la comida, no podréis evitar opinar del menú. Pero de verdad sabéis de lo que estáis opinando. Vosotros decidís comer o morir. No sabéis perder más el tiempo. Con el acuerdo que he hecho con Cranbourne, me invitaré a deciros el menú de hoy. Como ya sabéis, me llamo Anibal. Doctor Anibal Lecter, por algún caso. He tenido series, he tenido películas, he tenido libros. Hoy el menú está dedicado a la serie que me han hecho. Para empezar, podéis degustar este multífugo de gón de frutas. Seguidamente, disfrutaréis de un foie gras au tuchon con salsa viral. Lo cosecha un poco tardía con higos secos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Alguna de aquí es madre? Sí. ¿Tú eres madre? Sí. ¿Has dado el pecho a tu hijo? Sí. Tengo personas de secos. Dicen que una persona cuando le cortan la pierna, siempre le pica. Dime, mamita, ¿qué te va a picar aquí hoy? ¿Quién sabe? Espero que disfruten del menú tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Me gustaría mucho acompañarlos, pero me preocupo mucho por lo que consumo. Así que me suelo preparar yo mismo, mis propias comidas. Disfrutad, si podéis. ¡Emilio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pártel de su hígado con un poco de abrazo. Bueno, habéis viajado ahora por Cataluña, bebiendo su sangre. vamos a seguir viajando y ahora vamos a Rivera del Duero con un templanillo disfrutad y decidme si vais a notar la ligera diferencia entre la carne de cerdo o si no es de cerdo ustedes se dicen comer, disfrutar sobrevivir espero que hayan disfrutado de esta magnífica comida con la gente que rodea con la gente que tiene que estar debajo para terminar nos gustaría ofrecerles una tarta de queso con una mermelada a lo especial pero antes de despedirme solamente tengo una pregunta ¿aún no oís chillar a los corderos? gracias a todos gracias a todos